700 mil unidades de inversión, es decir, las UDIs. Ok, aquí ya me está diciendo que si vendo mi casa habitación, recuerden, primer requisito, no forma parte de mi actividad. Entonces, mi casa habitación. Yo la vendo, está exenta por 700 mil UDIs. Ahorita vamos a ver cuánto vale la UDI. Y la transmisión se formaliza ante federatario público. Es decir, pues no hagas la venta bajo el agua, ¿no? Realmente se refiere un poquito a ese. Por el excedente, voy a determinar la ganancia y calcular el impuesto y hacer mi respectivo pago provisional, considerando las deducciones en la proporción que resulte de dividir el excedente entre el monto de la contraprestación. Mucho, Joaquín, en las deducciones, que ahorita se escucha un poco raro y es donde empieza a estar un poquito confuso el texto, pero cuando veamos el ejercicio práctico, lo vamos retomando y lo vamos hilando a la ley para que nos quede claro. Bueno, saludos, ya, buenas tardes. Qué gusto verte por acá. Dice, segunda o posteriores a la enajenación en el mismo año. La excepción prevista en este inciso será aplicable siempre que durante los tres años inmediatos anteriores a la fecha de enajenación no hubiéramos enajenado otra casa habitación, por la que ya hubiéramos disfrutado esta parte exenta. Y hay que manifestarlo bajo protesta de decir verdad dichas circunstancias ante el federatorio público, que es quien va a protocolizar la operación. Creo que, bueno, aquí los que pertenecemos a CTI nos ha tocado ver en el grupo, o a lo mejor los que no les ha tocado en la vida cotidiana, que a veces el contribuyente, para evitar pagar el impuesto, miente y le dicen al federatario, ¿sabes qué? Es mi primera casa queriendo evitar este impuesto y a lo mejor hace dos años vendió una. Ahorita más adelante vamos a ver una cuestión en ese sentido. Pero lo que me dice la ley es, si yo ya disfruté de esta excepción en los últimos tres años, ya no puedo volver a disfrutarla. Entonces, mucho cuidado con ese punto. La obligación del federatario público dice que deberá consultar en el servicio de administración tributaria a través de la página de internet de dicho órgano. Si previamente el contribuyente ha enajenado alguna casa habitación durante los cinco años anteriores a la fecha de enajenación de que se trate, por la que hubiera obtenido la excepción. Aquí no se habla mucho de la obligación del federatario público y vamos a ver que prácticamente toda la obligación recae en él. Ojo, si esto fuera una actividad empresarial o formara parte de una actividad empresarial, ya lo deslindamos un poco porque ya no se vuelve una ganancia o pérdida en enajenación de bienes, sino sería de activo fijo, que tenemos un procedimiento diferente en la ley o un poquito diferente a la hora de calcularlo y a la hora de acumularlo para mis pagos tradicionales. Ahí hablamos de una ganancia o pérdida en venta de activo fijo. Aquí no, es una ganancia o, ¿por qué no?, una pérdida en la enajenación de bienes, en este caso de una casa habitación. Y bueno, me habló que voy a calcular el impuesto sobre una ganancia, es decir, tampoco va a ser sobre el valor de la venta. Ahorita vamos a entrar un poquito en el ejercicio para ver cómo es esta parte. Pero también me habló de algunas deducciones. Ok, ¿qué es lo que yo voy a poder reducir cuando yo enajene mi casa habitación? Y aquí nos tenemos que ir al 121 de la ley del ISR que me dice que las personas físicas que obtengan este ingreso podrán deducir las siguientes deducciones, ¿ok? Y actualizarse de acuerdo al mismo ordenamiento. Es decir, me va a dar un listado de qué deducciones son las que puedo y hay que actualizarlas. Ahorita vamos a ver cómo es esa actualización. De entrada me dice, tengo cuatro fracciones que son los cuatro supuestos o las cuatro deducciones que tú puedes hacer en la generación de casa habitación. El primero me dice, costo comprobado de adquisición. Es decir, ¿cuánto me costó a mí? Hace, no sé, 5, 10, 15, 20 años, no lo sé. Segundo, inversiones hechas en la construcción, mejoras o ampliaciones. El tercero, el gasto notarial, impuestos, derechos, por la escrituración, por la adquisición, enajenación y otras cuestiones. Y cuatro, comisión, mediación pagada por el enajenante con motivo de la adquisición o la enajenación del bien. Aquí se da mucho cuando contratamos una inmobiliaria, un tercero que nos hace esa labor de venta. Yo puedo deducir esa parte. Obviamente, mi respectivo CFDI, ¿no? Creo que es algo muy básico y que la mayoría conocemos o sabemos que tiene que existir. ¿Cómo voy a empezar a hacer estas deducciones o esta actualización? Me dice que el costo comprobado de adquisición, y en su caso el de inversiones hechas en la construcción, mejoras y ampliaciones, podrán disminuirse el precio de venta y lo voy a determinar como sigue. Ok, el 121, me regrese de más, perdón, el 121 me decía qué podía deducir y el 124 me va a decir cómo voy a determinarlo, cómo voy a actualizar estas deducciones. Y vamos a ver tres fracciones. La primera me dice, se restará del costo comprobado de adquisición, es decir, lo que a mí me costó, la parte correspondiente al terreno. Ok, oye, pero yo, ¿qué pasa si no puedo identificar cuánto es el valor del terreno? Porque a lo mejor yo ya cumplí la casa, ya estaba hecha, estaba construida, y digamos, pues va en conjunto. Ok, me dice, si tú no lo puedes determinar, entonces considera el valor del terreno en un 20%. Ok, si yo no puedo determinar cuánto me costó el terreno, porque digamos, ya compré toda la casa y pagué un solo valor de un millón de pesos, me dice que debe ser el 20%. ¿Por qué me lo indica una separación? Porque ahorita como entremos al cálculo, vamos a ver que hay que separar valor del terreno y valor de la construcción, porque la construcción se va a ir depreciando en un 3% anual, y el terreno no. Mi segunda fracción me dice, el costo de la construcción deberá disminuirse a razón del 3%, lo que les comentaba ahorita. Por eso necesito separar el valor del terreno y el de construcción. Si no lo puedo identificar, es 20 y 80. Y solo ese 80% para efectos de cálculo de DSR meramente fiscal, se va a depreciar un 3% por cada año que ha transcurrido, desde que yo lo adquirí, hasta el momento en que lo venda. Y me dice, en ningún caso dicho costo será inferior al 20% del costo inicial. Ah, ok. O sea que nunca voy a poder para efectos fiscales en mi cálculo, llegar a una depreciación o un valor, si lo quieren llamar así fiscales o en libros, de cero. No voy a poder para el cálculo. Cuando llegue al 20% del costo inicial, es decir, se haya depreciado un 80%, ahí lo voy a parar. Ya no voy a contar todo lo demás, así hayan transcurrido más años. El costo resultante se actualizará por el periodo comprendido desde el mes en que se realizó la adquisición hasta el mes inmediato anterior en el que se realice la enajenación. Conocemos que esto es con el famoso INPC. Las mejoras o adaptaciones que implican inversiones deducibles serán sujetas al mismo tratamiento. Ok. Ya me lo empiezo a desmenuzar un poquito y a lo mejor aquí empieza el enredo. Y así como, ah, caray, a ver, ya me está diciendo muchas cosas, me habla de una separación, me habla de una depreciación, me habla de una actualización. Empieza a cambiar la cosa o ya no sea tan sencilla. El 120 me habla de cómo va a ser el cálculo anual. Revisemos la primera fracción. ¿Qué me dice? La ganancia se dividirá entre el número de años transcurridos entre la fecha que yo lo adquirí y la fecha en que lo voy a vender sin exceder de 20 años. Ojo aquí, otro tope. Aquí hay que tener mucho cuidado en los de las casas de habitación. Vean que hay muchos topes o muchas cuestiones. Desde las 700 mil UDIS, luego que no puede ser menor al 20% el valor de la construcción. Aquí me habla de que no puede exceder 20 años ese lapso. Si excede, yo me quedo con 20 años porque entiendo que en la práctica sí puede exceder, pero yo voy a tomar 20 años. Ya van tres por ahí, tres limitantes que yo tengo que empezar a cuidar a la hora de querer hacer mi cálculo. Fracción 2. El resultado que se obtenga conforme a la fracción anterior será la parte de la ganancia que se sumará a los demás ingresos acumulables del año calendario, de que se trate, y se calculará en los términos, bueno, ya conocemos del 152 de la ley. ¿Por qué hace todo esto? Aunque yo tengo una ganancia por una enajenación, en este caso una casa habitación, pues es una ganancia que se produjo, si lo quieren ver así, durante muchos años. Sí, es cierto que yo la voy a cobrar a lo mejor ahorita en 2021, pero pasaron muchos años para que yo la pudiera. 10, 15, no sé, muchos años. Entonces sacan como que cuánto es tu ganancia de ese año y cuánto es tu ganancia por cada año para la cuestión del cálculo. En este mismo artículo, pero en la fracción 3 me dice que para determinar el ISR del ejercicio del monto no acumulado, es decir, la diferencia entre la ganancia determinada y la que vamos a adicionar a los demás ingresos acumulables, denominado como ingreso no acumulable, que parece un trabalenguas, por ahí, se efectuará por separado, mismo que se obtendrá multiplicando la tasa efectiva de ISR del ejercicio por dicho monto. Me habla de una tasa efectiva. Ah, caray, ahorita la vamos a ver en el Excel. El mismo 120 me dice para determinar esa tasa efectiva yo tengo dos formas o dos procedimientos de hacerlo. La primera dice el primero resulta dividir el ISR del ejercicio entre la base por la cual se calculó el propio impuesto. Inciso B, el segundo es la tasa promedio que resulta de sumar las tasas efectivas calculadas para los últimos cinco ejercicios, incluido aquel en que se realizó la enajenación. Y todo esto parece bien confuso. El 126 y el 127 de la ley del ISR dice que cuando yo tenga ingresos por la enajenación de bienes, la persona se encuentra obligada a realizar pagos provisionales a cuenta del ISR. Este pago provisional es el que, digamos, el notario me retiene o el notario hace que se vuelve mi tercero obligado, pero aún así, la persona física está obligada a presentar su declaración anual. Así haya sido su único ingreso, que es una cuestión que a veces se les da a las personas físicas porque se le olvida que le dijo el notario por desconocimiento, por muchas cuestiones, pero si no me equivoco, ya ha habido, por ahí comentaba una ocasión del maestro Chanlati, esas cartas invitación por parte del SAT diciéndole al contribuyente, oye, ya me enteré que en 2018 vendiste una casa, sí, se hizo ante notario y todo, el notario declaró, pero tú no me has presentado tu declaración anual, entonces mucho ojo en esa parte y pues desconocer la ley no nos exime de cumplirla y a veces el contribuyente es muy común que lo exime, o sea, lo omite por desconocimiento o porque igual el notario a lo mejor no se lo mencionó o si se lo mencionó a lo mejor era ahorita enero y como es el anual del siguiente año pues de aquí a dentro de un año pues a mí se me olvidó, se me fue y ni por enterado, entonces es muy importante en esa parte si llegan a asesorar a alguien que le comenten y cuidar ese plazo del anual y bueno, me dice cuando las operaciones se consignen en escritura pública el federatario público el notario deberá calcular el pago provisional y recaudar el ISR, ¿ok? Si tienes que declarar así que salga tu redundancia por ahí en tu declaración anual recuerden que el notario en teoría bueno, habría que analizar tu caso puede que todo estuviera exento pues o más no declaras ya cumples con tu declaración anual ¿por qué? porque a veces tienen otros ingresos entonces recuerden que hay una parte sobre todo si es que tiene ganancia que ahorita la vamos a dar en ejercicio la parte que un poquito más claro por ahí que va a jugar acumularlo con el resto de ingresos y es muy común a veces que el contribuyente dice yo no tengo más ingresos pero se les omite o se les olvida que en esos otros ingresos puede estar lo que es sueldos y salarios por decirlo así intereses aquí si sean pequeñitos en una cuenta bancaria ¿por qué la importancia de declararlo por ahí aunque sea toda la parte exenta y a lo mejor se va un poquito por ahí hay una parte en los donativos si no me equivoco que es mayores a 600 mil por la discrepancia fiscal si tú no lo declaras así haya sido tu único ingreso y a lo mejor todo estuvo exento de tu casa habitación ahorita vamos a ver el monto que está exento si tú tienes erogaciones ¿cómo justificas que sí tuviste un recurso o de dónde vino el recurso para efectuar esos gastos? entonces es la declaración anual recordar el ISR es un impuesto anual y lo que el notario hace no es un cálculo anual es un cálculo o un pago provisional a cuenta del anual entonces de ahí mi obligación a yo informarlo en la declaración anual no por informarlo en la declaración anual significa que voy a tener que pagar si mi ingreso o mi ganancia está exenta como ahorita la vamos a ver no te va a dar a pagar pero lo tienes que declarar lo asimilo con el ejemplo que decía los préstamos dice préstamos mayores a 600 mil declaralo ok tuve 700 mil omitamos ahorita de dónde viene no significa que voy a pagar el impuesto porque a lo mejor vino de mi cónyuge ah pues está exento de impuesto obviamente hay algo para hacerlo digamos protocolizarlo para darle formalidad anotar y todo lo que conocemos pero lo tengo que declarar no confundamos o tal vez no pensar que por el hecho de que está exento muchas cosas no las tengo que declarar en el caso de la venta de casa habitación tengo que hacer mi declaración anual informar que todo estuvo exento y no hay ningún problema les voy a compartir empezar a compartir pantalla y los voy a dejar de leer un momento mmm ¡Suscríbete!